Muy buenas noches a todos los que nos escuchan, a todos los peruanos y peruanas. En mi vida me ha tocado vivir en muchos lugares y conocer muchas culturas, pero en mi corazón siempre ha estado el Pegú, el país que me vio nacer, la Amazonía en la cual viví de niño, las alturas andinas donde también viví, el Cusco donde empecé a trabajar. Conozco cada rincón de nuestro Perú porque lo he vivido y lo amo. Por eso quiero entregar lo mejor de mí, de mi conocimiento, de mi experiencia, para hacer que nuestro país mejore de manera significativa en los próximos años. El Perú necesita muchas cosas. Necesita una revolución social para que todos los peruanos tengan acceso a servicios básicos que hoy no tienen. Este deseo no compite con otras visiones demócratas. Yo comparto el diálogo, la discusión, pero al final lo que queremos es democracia. Mi contrincante representa una tendencia que nos dominó en los años 90 y que todavía sigue fuerte en el Perú. Es una amenaza letal a la democracia. Yo creo que tenemos que terminar con esa amenaza. Creemos que la libertad y los derechos de los peruanos de discutir sus problemas en un ambiente de diálogo es fundamental. Por eso yo te hablo a ti, la ama de casa, el estudiante que tiene aspiraciones, el ciudadano maduro que quiere un final de su vida que sea respetable y digno. Yo me voy a ocupar de ti. Yo me voy a ocupar de darte lo que hoy no tienes. Defendemos la democracia y el diálogo para debatir nuestras propuestas. No defendemos la confrontación que será lo que viene si nuestros contrincantes ganas. Seamos de centro, de izquierda, de derecho, lo fundamental es preservar la libertad en el Perú. Sacudámonos de las estratagemas y las mentiras con las que nuestros contrincantes gobernaron este país. Y lo estamos viendo el día de hoy. El vicepresidente de mi contrincante está envuelto en un escándalo de tratar de influenciar a periodistas para cambiar testimonios, audios. No represento solo mis ideas, represento la de mucha gente en el Perú que quiere un país mejor, un país de diálogo. Muchísimas gracias. El turno ahora es de la señora Keiko Fujimori. La pregunta es la misma. ¿Por qué debería ser elegida, en este caso, presidente? Buenas noches, señor Kuczynski, Mávila, Federico, miembro del jurado. Buenas noches, Perú. Somos un gran país que, a pesar de la adversidad, ha protegido nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra gastronomía. En los últimos cinco años, he venido recorriendo todo el Perú para hablar con los peruanos de las zonas rurales, de las grandes ciudades, de todas las regiones, acerca de sus problemas, de sus sueños, de sus ilusiones. Todos ellos tienen un sentimiento común. Tienen ilusión y esperanza en el futuro. Pero he recogido también la frustración por el abandono y las ofertas electorales que hace cinco años les prometieron y que hasta ahora no llega. El engaño y la frustración han venido alentando, de alguna manera, los conflictos sociales. Nuestros compatriotas requieren de una atención urgente. Hoy, nuestro país tiene una nueva oportunidad. Y es que enfrenta una disyuntiva y está entre dos caminos. Seguir con la misma política del chorreo, dirigida a facilitar solamente las grandes inversiones de las grandes empresas, o buscar un cambio hacia el futuro de las políticas inclusivas que proponen un crecimiento compartido en el que todos los peruanos tengan la oportunidad de prosperar con el apoyo de un Estado presente y eficiente. Para este futuro, el Perú necesita un nuevo liderazgo con un compromiso social y decisión política. Para este futuro, se requiere una persona que conozca los problemas del Perú. Porque sólo así, conociendo los problemas, se podrán implementar mejor las soluciones. La historia nos ha demostrado que los gobernantes de escritorio fracasan. Para este futuro, se necesita una persona que esté presente en la mañana en Cajamarca, ayudando a los agricultores y a los ganaderos, y por la tarde que esté en Ica, resolviendo el tema del agua. Una persona que escuche, que entienda al ciudadano de a pie. Una persona que no le tiemble la mano para restablecer la seguridad en nuestras calles de una vez. Yo estoy lista para construir nuestro futuro. Juntos trabajaremos cada día durante los próximos cinco años para implementar soluciones técnicas a los problemas sociales. Palabra de mujer.